Hola, ¿qué tal amigos? Buen fin de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante que ocurrió en esta semana. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de este 2022, han sido 137 adolescentes los que han recibido una sentencia condenatoria por cometer uno o varios delitos en Guanajuato. Los delitos más frecuentes por los que el Poder Judicial decidió condenarles fueron portación de arma, violación espuria, homicidio calificado y secuestro. Fue el año 2021 donde más sentencias condenatorias a adolescentes se otorgaron, con un total de 75 casos, los cuales casi duplican a los 40 que se reportaron en 2020. Al cierre del primer semestre de este 2022, ya son 22 los adolescentes que han sido condenados. De las 2.733 personas desaparecidas que oficialmente registró Guanajuato hasta agosto de este 2022, las autoridades relacionan con los delitos de desaparición forzada y desaparición forzada cometida por particulares a solo 31 víctimas. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mismas que a decir de la ONU, se usa a menudo como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Según los datos de la Comisión Estatal de Búsqueda, por desaparición forzada cometida por particulares hay 22 víctimas, 15 hombres y una mujer, y seis personas cuyo género se clasificó como indeterminado. De acuerdo con esta información, solo una de las personas fue localizada, pero se ignora su estatus. De nueva cuenta, padres de familia denunciaron un delito sexual en agravio de una menor de tercer grado en el Jardín de Niños Alfredo Bernardo Nobel. El presunto responsable es el intendente identificado como Ricardo N. El hecho se habría registrado desde el martes, pero fue apenas este viernes, luego de una manifestación encabezada por padres de familia, que las autoridades de la Secretaría de Educación de Guanajuato se movilizaron al plantel. Monserrat González, tía de la menor, narró que el martes, en cuanto se enteró la mamá de la víctima, avisó a la directora, quien le pidió guardar silencio, aparentemente a cambio de un apoyo económico y clases virtuales. Mientras que la alcaldesa de Irapuato, Lorena Álvaro García, aseguró que la célula municipal de búsqueda opera, Carla Martínez del colectivo Hasta Encontrarte, señaló que es todo lo contrario. Se detalló que después de la presentación de la célula a mediados de abril, no volvieron a ver a los elementos que la integran. De acuerdo con la activista, la célula municipal de búsqueda tendría que operar como apoyo y acompañamiento, que es lo único que tiene en tema de seguridad, pero además debería ayudar en otros aspectos. Quédense pendientes de nuestro contenido y no se olviden de visitarnos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx. ¡Gracias!